En vacaciones solemos tener más tiempo, pero el tema es que no solemos utilizarlo muy eficazmente. Entonces, como estamos tan habituados a nuestras rutinas diarias, siempre estamos anhelando tener más tiempo. El problema con el que nos enfrentamos es que cuando finalmente lo tenemos, no sabemos bien cómo utilizarlo. Y tendemos un poquito como a desperdiciarlo o a generar muchas más actividades de las que ese tiempo realmente puede ser eficaz. Y entonces nos sobrecargamos de actividades por más que tengamos tiempo libre. Es posible utilizarlo, pero hay que ser cuidadoso y lo ideal en realidad es poder planificarlo. Cuando uno lo planifica es más fácil tener una idea clara de qué es lo que realmente me sirve y quiero hacer con ese tiempo. Lo que las personas solemos hacer es que estamos tan habituados a nuestro ritmo cotidiano que en las vacaciones tendemos a reproducir esa misma dinámica. Claro, cuesta separarse la rutina. Exactamente, exactamente. Y esa rutina, se puede decir así, se traslada al vínculo con los hijos. Sí, porque no solo nosotros estamos habituados, sino que nuestros hijos también están habituados a sus actividades. Entonces, cuando nos encontramos con más tiempo del que solemos tener, pasan dos cosas. O no podemos utilizarnos y tendemos a reproducir la misma utilización del tiempo que cuando estamos con nuestras normales actividades diarias. O nos ponemos muy demandantes. Y eso empieza a generar conflictos al interior de la familia. ¿Cómo hay que relacionarse cuando nuestros hijos están atravesando la etapa de la adolescencia? Una etapa de muchos cambios. Totalmente. Y es interesante lo que preguntas porque a todos los adultos, por más que alguna vez fuimos adolescentes, nos cuesta mucho ya desde nuestro rol de adultos vincularnos sanamente con nuestros hijos adolescentes. Porque todos estos cambios que atraviesan, que vos mencionabas, suelen espejarnos un poco. Entonces, nos cuesta vincularnos con ellos. Generalmente, en la adolescencia se vuelven a reactivar mucho las expectativas que nosotros como padres tenemos sobre ellos. Entonces, esas relaciones se pueden volver un poco tensas. En los espacios de vacaciones, por lo general, tenemos esta complicación. Que solemos también reproducir la misma dinámica que tenemos en doméstica, en nuestra casa, trasladarla. Si nos vamos a algún otro lugar, hacemos algo muy parecido a como vivimos en nuestra casa, en el lugar al que fuimos. Las sugerencias es que no tenemos que tratar de generar algo en los periodos vacacionales que normalmente no tenemos en la casa. Porque muchas veces si no, metemos presión y forzamos cuestiones en nuestros vínculos que a veces puede ser contraproducente. Sobre todo porque cada familia tiene su estilo. Y generalmente en la adolescencia, y vos lo has notado que es una costumbre acá también, en Pico, en La Pampa en general, que cuando uno tiene un hijo adolescente, si va a pasar las vacaciones con uno, tiende a aburrirse. Entonces es común que lleve a un amigo. Y entonces es muy común que uno salga de vacaciones con sus propios hijos y algunos amigos agregados. Entonces, las vacaciones pueden ser un excelente escenario para descomprimir los hábitos de relación y poder generar e introducir cosas diferentes. Pero uno tiene que ser cuidadoso porque a veces uno quiere conectarse en una semana de vacaciones todo lo que no pudo conectarse en un año completo con su hijo. Bueno, hablamos de tiempo de calidad. ¿Pero qué es el tiempo de calidad con un hijo? Muy a grandes rasgos uno lo podría definir a un espacio, por reducido que sea, no tienen que ser grandes espacios porque la verdad es que en la vida adulta uno no los tiene. Es un pequeño espacio en donde uno realmente puede estar conectado en el aquí y ahora con su hijo, con una pareja, con cualquier miembro de su familia, en que realmente se pueda estar en una conversación en donde eventualmente nos estamos escuchando o realmente estamos pudiendo compartir algo en términos de construir un momento de intimidad gratificante.